¡Vaya que están dando de qué hablar los integrantes de la décima brigada de la policía militar! Pero no por sus golpes al crimen organizado, ni luchando contra la delincuencia, sino por sus escándalos a tres días de haber llegado a Cancún. Diez de ellos fueron detenidos por ebrios alterar el orden público y orinar en las calles. En el corazón de la zona hotelera, los elementos que se dicen estaban en su día franco alterando el orden público afuera de los bares, por lo que llamaron al 911 y llegaron al lugar elementos de la policía turística, a quienes se le pusieron altaneros y pretendieron charolear, pero fueron finalmente detenidos. Luego que se verificó que eran de la policía militar, tras ser llevados a la Secretaría de Seguridad Pública en Cancún, pasó un camión y se los llevó a la ciudad militar para ser juzgados de acorde al reglamento militar. Bueno, al menos eso pensamos.